Hola, ¿qué tal? Seguidores de Informativo 724, nos encontramos en la Plaza San Francisco donde se está llevando a cabo la Feria Agroturística. Nos encontramos con Rosa Montaña, quien es la creadora de la empresa Crochet Rosa Montaña. Bueno, queremos preguntarte, ¿hace cuánto tienes este emprendimiento? Este emprendimiento lo creé hace año y medio. ¿Por qué decidiste emprender? Porque me encanta tejer, mi pasión es tejer y pues gracias a esto puedo ayudar a las personas que necesitan trabajo más que todo, trabajo con mujeres, cabezas de familia. Entonces la idea es crear empresa, crear empleo y darles a conocer nuestros productos. Podemos ver aquí una variedad de productos, ¿qué podemos encontrar hoy aquí en esta feria? En esta feria encontrarán lapiceros tejidos con tricotín, la técnica de tricotín que es un cordón. Tenemos accesorios para damas, tenemos portarretratos, accesorios como para decorar, tenemos balacas y sandalias tejidas a crochet también. Manejamos una línea de bolsos de trapillo en varios modelos, estilos, carteras. Bueno, ¿dónde están ubicados? Nuestro punto de fábrica estaba ubicado en Cartagena del Chairá, Caquetá. Tenemos un punto de distribución que es virtual, por Facebook nos encuentran como Crochet Rosa Montaña. Bueno, hacerle un llamado a la Administración Departamental y Nacional para que sigan apoyando a los emprendedores. Quiero agradecerles a la Gobernación, a la Alcaldía y al grupo de trabajo que nos permite estar hoy aquí y decirles que nos sigan colaborando para poder llevar nuestros productos a más personas. Claro que sí, nos encontramos en la Plaza San Francisco donde varios emprendedores quieren dar a conocer estas empresas. Con la cámara en línea cerquera informa Jennifer Anturi para Informativo 724. Gracias. Gracias.